Napo Raimi 2019 es el eslogan utilizado por la prefectura para sus fiestas. Varios eventos se desarrollarán del 6 al 12 de febrero. Elecciones de reinas, eventos culturales, concursos, etc. contarán con la participación de diferentes artistas locales e internacionales. Entrevistamos a un promotor artístico en las calles de la ciudad y nos comentó sobre las actividades a desarrollarse en el marco de las festividades de Napo. Estoy muy gustoso de venir a compartir con ustedes la parte de las fiestas de aquí de la provincia. Bueno, estaremos comenzando el día viernes 8 con la elección. Estará presentándose el grupo Terrazas desde el cantón El Chaco y estarán también los inquietos del vallenato desde Colombia. Eso es para la elección de reina. El día sábado que es la feria, estaremos con el émulo de Alzate desde Colombia y estará la banda San Jerónimo de Pinta para hacerles bailar a toda la gente de aquí de la provincia. El día domingo estaremos con el indio Jari y otros artistas locales. El día lunes 11 estaremos en el festival de DJs y también estará presentándose Héctor Quintana, integrante del grupo Maná para compartir con nosotros, con todos ustedes, los mejores temas del grupo Maná. Y el día martes 12 cerraremos con Roche de Oro. Estará uno de los mejores teatreros del Ecuador, Milton Araujo, el Enano. Y estará también participando la orquesta Aguilar y su orquesta desde la Corte para cerrar con Roche de Oro las fiestas. Distintos artistas se presentarán en las festividades de Napo. La invitación está hecha. Participe junto a su familia de las distintas actividades que ofrece la prefectura de Napo en sus fiestas. Vengan y disfruten. Es un esfuerzo que hace el consultor provincial. El doctor Séspede Acón, prefecto de la provincia, ha hecho un esfuerzo triádico para que puedan ustedes disfrutar de estas fiestas. Ali TV, la televisión pública de Napo.